Mi nombre es José Luis Asencio Castillo, en la empresa tengo 16 años. Me desempeño en Securitas con el cargo de Supervisor de Seguridad. Cuando no estoy en el trabajo, continúo con las actividades de la construcción de mi casa, cocinamos juntos, hacemos deporte y caminamos en la playa. Mi jornada se inicia, bueno, tres y media, ya me estoy levantando, acondiciono el uniforme para salir de casa. Salgo siempre con la mejor predisposición de hacer las cosas de la mejor manera y evitar problemas serios. Securitas me enseña muchas cosas, a tomar carácter, a tomar decisiones, a tener las cosas claras. El trabajo con los muchachos de la empresa se basa principalmente en lo personal, saber cómo se encuentran, los problemas que pueden tener. Antes de iniciar la jornada tenemos 15 minutos de formación. En esos 15 minutos se utilizan para inducción, charlas sobre procedimientos y oportunidad para que cada uno de los asistentes o del equipo salga al frente y exponga un tema que pueda dominar. Y cuando exponen, todos atentos, todos aprendemos de todo. Las actividades de integración, participación y colaboración se realizan justamente con esa finalidad, de que todos participen. Este año se hicieron muchas cosas buenas. Retomamos el tema de los cumpleaños, de los reconocimientos. Tienes acciones destacadas, felicitaciones. Acá tienes un líder, tienes una persona que puede valorar eso. Los valores de Securitas son integridad, eficacia y servicio. Están ligados unos con otros, todos están relacionados. El incumplimiento de uno no da como resultado un buen servicio. Todos en nuestro puesto de servicio ponemos en evidencia nuestros valores Securitas. Este premio de corazón se lo dedico a mi señora. Por la perseverancia, por las ganas, por las palabras que me he regalado de aliento para continuar. Segundo, a mis hijos, que son lo que más adoro. A mi maravilloso equipo de trabajo, que son personas muy excepcionales, de verdad. Yo siempre les digo a ellos, jamás veo los defectos de cada uno de ellos, al contrario. Veo siempre en ellos las virtudes. Esto es un llamado a un compromiso más todavía, de seguir. Cuando se presentó este plan de trabajo, se presentó con un solo objetivo. Simplemente de mostrarle a todos lo bueno que nos llevamos, como familia. Las buenas actividades que se están haciendo y que se seguirán haciendo. Y sobre todo, que lo que se ha iniciado continúe. No conmigo, sino con los que vienen. Nosotros ayudamos a hacer de tu mundo un lugar más seguro.